Fue la Procuraduría de Justicia del Estado a la que le faltaron los datos suficientes en las pruebas que presentó para poder sostener que el asesinato de la joven Gabriela Andrade Ríos constituyó un feminicidio. Por eso la jueza de control, Paulina Iraíz Medina Manzano, decidió reclasificar el delito como homicidio simple. Lo informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, al comentar que el Ministerio Público pretendía juzgar el delito como feminicidio solo porque el cuerpo de Gabriela fue encontrado en la vía pública. Sin embargo, en el video que ofrece la Procuraduría de Justicia como dato de prueba, no se ve una exposición del cadáver, por lo que se recurrió a poner en práctica razonamientos técnicos que llevaron a la jueza a la conclusión de que no se trataba de un feminicidio. Así lo expresó Miguel Valadez. Esto hace que quede muy limitado, muy limitado, el supuesto de un feminicidio. Y es precisamente en esta limitación donde la jueza encontró que no se colmaba este único, el que le quedaba, vamos, este último supuesto del feminicidio. Quiero aclarar que no se trató de que la homicida fuera mujer, sino simplemente que no se dio el supuesto que el Ministerio Público manejaba en su imputación. ¿Cuál fue ese supuesto? El supuesto fue la exposición del cadáver. Y la jueza encontró que por razón de lo que un video le ponía de manifiesto, no había una exposición de cadáver.